Soy Ricardo Chicolino, contador público, socio del estudio Chicolino de Luca y Asociados, Abogados y Contadores, y le voy a comentar en esta oportunidad el incremento en impuestos sobre los bienes personales para los sujetos residentes en el país. Mediante la ley 27.541 se modificó la determinación del impuesto sobre los bienes personales. Hasta el año 2018, este se tributaba en el caso de que la sumatoria de los bienes superara el 1.050.000 pesos y la alícuota era el 0,25%. A partir del 2019, cuando un sujeto residente en el país posea bienes en el país y en el exterior, sobre los bienes en el exterior tributará a una alícuota mayor que respecto de los bienes existentes en el país. ¿Cómo tributará este sujeto sobre los bienes radicados en el país? El mínimo no sujeto a imposición es de 2 millones de pesos y de 18 millones de pesos para el caso de inmueble destinado a casa habitación. Es decir, tributará el impuesto cuando el valor de su casa habitación supere 18 millones y el resto de los bienes superen 2 millones de pesos. Cuando este excedente no sea mayor a 3 millones de pesos, tributará a la alícuota del 0,50%. Cuando el excedente supere los 3 millones y sea menor o igual a 6.500.000, tributará a la alícuota del 0,75%. Cuando supere los 6.500.000 y no supere los 18 millones, tributará a la alícuota del 1%. Y cuando supere los 18 millones, tributará a la alícuota del 1,25%. En el caso de que este sujeto residente en el país tenga bienes en el exterior, hay que aclarar que los mínimos no imponibles de 2 millones y 18 millones se computarán primero contra los bienes en el país. Y en el caso de que los bienes en el país no superen estos montos, por el excedente, tributará la alícuota del 0,70% sobre el total de bienes radicados en el exterior, del 1,20% cuando estos bienes radicados en el exterior superen los 3 millones de pesos y no superen los 6 millones y medio, el 1,80% cuando estos bienes radicados en el exterior, este excedente supere los 6 millones y medio y no supere los 18 millones, y el 2,25% cuando el excedente supere los 18 millones, pero siempre estas alícuotas se aplican sobre los montos de los bienes ubicados en el exterior, valuados conforme lo indican las normas del impuesto. ¡Gracias!